Algo pequeñito Y la compasión es lo que te pido amor Y de cerca el mundo me padece el cordón Trata pronto de cambiar El tiempo se termina ahora de verdad Algo pequeñito Algo pequeñito En tus manos tienes la ocasión De que viste tu bien Mirando por el corazón En tu corazón Algo pequeñito Algo pequeñito Algo pequeñito Algo pequeñito Algo pequeñito